Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho su compañía a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Fíjense que el párroco de Capacho, Javier García Villafaña, fue asesinado a balazos ayer por la noche en la carretera Cuitzeo. En este caso la arquidiócesis de Morelia externó sus condolencias. También la conferencia del Episcopado Mexicano se solidariza con la arquidiócesis y pide naturalmente una investigación imparcial. Hace votos porque este país recupera el clima de paz y de tranquilidad que en algún momento tuvo. El periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández murió también asesinado, o sea un sacerdote y un, en este caso, un sacerdote y una periodista. Marco Aurelio Hernández murió asesinado en un ataque armado mientras viajaba en su vehículo en Tehuacán, Puebla. Pedro Baca, relator especial para la libertad de expresión, condenó el asesinato del periodista. Dice, duele la normalización de la violencia que hay en México y bueno, pues la falta de estrategia de coherencia para que se reduzca la violencia en contra de periodistas. Por cierto, el responsable de hacer precisamente esta estrategia es Alejandro Nesinas, espiado. Hoy el presidente de la República dijo, tranquilo, tampoco es para tanto, ¿no? Esto le dijo Alejandro Nesinas. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Bueno, pero lo están espiando, ¿no? Pero tú tranquilo, te están espiando, no tienes problema. Es uno de los problemas que tiene ahora el subsecretario de Derechos Humanos que tendría que articular esta estrategia, entre otros, para garantizar la seguridad de los periodistas. El presidente de la República volvió a recurrir, Alfonso Romo, le hace falta un jefe de oficina, el jefe del Estado. Dijo que no hacía falta Alfonso Romo en su momento, pero ya se ve que sí hacía falta, hoy ha regresado. Y bueno, pues dice que se va a arreglar el tema de Ferro Sur Romo. Se tiene que arreglar, todo se arregla al final. Todo se arregla. Todo se arregla. Nada está en peligro. Bueno, pues es lo que dijo. El secretario de Hacienda dice que el país tiene un crecimiento económico sólido y acumula seis trimestres consecutivos con avances positivos. Cofeprisa autoriza 102 insumos para la salud, entre otros, un medicamento para el cáncer. Ebrard dice que el 5 de junio presentará una propuesta para realizar armónicamente el proceso de selección de candidato de Morena. Estoy contento porque ya encontró una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. Bueno, él dice que ya encontró una fórmula. La jefa de gobierno la tiene clarísima la fórmula, ¿no? Fíjese usted lo que dijo sobre el tema del decretazo. Claudia Sheinbaum. Y sigo pensando que hay muchos ministros de la Corte que en realidad la razón no es jurídica, sino que tienen otra razón, que es parar las obras del presidente. Y que realmente responden a intereses distintos de los intereses de seguridad nacional, del pueblo de México y de tener obras de infraestructura que le den un largo habiliento y un futuro a nuestro país. Bueno, cada quien su caminito. Yo tengo la impresión de que el Claudia Sheinbaum entra directo al corazón del presidente, ¿no? Vamos a una breve pausa, regresamos. Vamos con la información. Le comento que, bueno, pues el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que su movimiento ciudadano de atacar a la coalición va por México a fin de descarrilarla de cara a las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Hay una serie de acusaciones. Ayer nos platicaba Salomón Chertonivsky, su punto de vista. Ahora, pues la reacción del PRI. Hoy subía una forma de leer el problema de Kumamoto. Me resultó interesante decir cómo se están viendo los partidos unos a los otros. Y bueno, pues sigue el debate en la oposición sobre cómo van a elegir su candidato. El Consejo del PAN, como se lo informé el lunes, el fin de semana, bueno, pues puso el requisito este de las 900 mil firmas. No 90 mil, 900 mil. A ver quién cumple semejante cosa. Y me preguntaban, oiga, y no está como muy desfasado, dada el nivel de avance que tienen ya las corcholatas. Ya escuchó usted a la jefa de gobierno, ya escuchó usted al canciller de la República. ¿Cómo están las encuestas? Bueno, pues las dirigencias de los partidos, que todo cuenta en esta vida, pues tan felices porque tienen su parte. Dice, pues nosotros nos vamos a quedar así, así como estamos, ¿no? Es decir, con la estructura de que si quieren que haya candidatos, eso pasa por nuestra oficina. Y nuestra oficina, pues es la que determina esos procedimientos. Y ahí se van a quedar, ¿eh? ¿Por qué? Porque para el PAN, pues hay muchísimos, muchísimos millones de pesos, muchísimos intereses que garantizar. Y no están dispuestos a ceder su partido hacia el primero que llegue, ¿no? Yo creo que el tema es ciertamente muy interesante de analizar desde el punto de vista de lo que son los incentivos selectivos y colectivos, ¿no? Es decir, ¿les interesa competir, ser competitivos en el plano electoral o les interesa garantizar sus privilegios? Puedes garantizarlos si tienes 15 o 20 puntos del electorado, bastante. Dice, bueno, pues perdimos, pero nos caen. Para esas burocracias que están en los partidos, les caen, pues, un montón de presupuesto, diputados, pueden colocar ahí a todos los amigos, los entenados, los conmilitones, todos entran. Y, bueno, pues ya lo demás, pues ya lo veremos cuando se... o sea, no hay un ánimo de competir. Se ve claramente. Si lo tuvieran, pues tendríamos una oposición funcionando. La única que funcionaba aquí en el Distrito Federal y los desarmaron con lo del cártel inmobiliario. Ya no saben qué hacer, ¿no? La mitad de la oposición se mete con el presidente de la República, que ya vio usted, anda en 65%. La gente, pues, en Dios cree y en López Obrador adora. Por tanto, meterte con él a estas alturas ha sido bastante inútil. La gente te tapa los oídos. Ah, ¿está hablando usted mal de mi presidente? Pues ya no lo oigo. Oiga que su presidente, pues, resulta que ha hecho espionaje. No quiero oírlo. De eso no me hable. Que cambió la política migratoria. Tampoco me hable de eso. Yo quiero oír cosas buenas de mi presidente. Esa disposición, muy típica de Homo Sapiens, no nos gusta oír lo que nos resulta incómodo. Pues, en este caso, determina de qué manera se hace campaña, cómo se articula el discurso político. Y, bueno, si tú tienes una oposición que lo más que hace es de pronto despotricar contra López Obrador, tú dices, bueno, pues, mire, que cualquier gobierno diría, mándeme una oposición así. No se meten con Claudia Sheinbaum, no se meten directamente con Marcelo Ebrard, no están pidiendo cuentas sobre la política exterior. Así es que, bueno, los tenemos en un ánimo de reproducir las, en este caso, corrales que tienen. Digo, estoy siendo, de alguna manera, intento resumir, estoy siendo así muy generalizador en la forma en que lo planteo. Pero así lo veo, no se les ve ánimo de competir. Están más preocupados por ver cómo dejan entrar a su club que en hacer el club más numeroso. Por tanto, difícil mantener un diálogo abierto. Ahí tengo la impresión de que han quedado superados por la oleada, por la oleada, en este caso, ciudadana. Y dicen, nos van aquí a venir a decir finalmente qué es lo que hacer. Bueno, ahí se están peleando, como le decía lo de Alejandro Moreno y Movimiento Ciudadano. En otros temas, quiero decirle que los vecinos, pues, no llegan a acuerdos. Republicanos y demócratas siguen si llegan a un acuerdo sobre el tema de la deuda. Hoy hubo movimientos en las bolsas, no les fue muy bien. En Wall Street, el Standard & Poor's perdió 47 mil puntos, bueno, perdió el 1%, ¿no? 1.12, el Nasdaq perdió el 1.26. Ya sabe usted que la bolsa mexicana de valores se mueve de manera muy parecida a cómo se mueven las norteamericanas. Por cierto, el peso perdió poquito, perdió 0.49%, está cerca ya de los 18 pesos por dólar, la venta del billete verde. En más información, quiero decirle que la Unión Europea está preparando la reunión América Latina-Europa. Y es muy importante en términos estratégicos porque es el gran tablero mundial. Como ven los europeos, la posición de China y la posición de Estados Unidos en América Latina. Nosotros, como en estos últimos tiempos, ya no circulamos en nuestros grandes temas. Ya ve que fue la cumbre de Hiroshima y aquí seguimos reteniendo la alianza del Pacífico. Imagínense el pleito histórico que estamos librando con el tema de Perú. O sea, fuera de esas grandes discusiones. Por supuesto, con la Unión Europea, pues difícil que se avance cuando el presidente las ha llamado recua de mulas. O no sé qué, los borregos se llaman los del Parlamento. Pero una cosa totalmente despectiva. Están preparando un paquete de inversiones muy importante. Hoy leí en el país, por ejemplo, que España le está metiendo una cantidad de dinero muy importante a la inversión en toda América Latina. España estaría comprometiendo 9.400 millones para lograr una relación cualitativamente diferente con América Latina. España intenta profundizar en esta posición estratégica ahora que le va a tocar la presidencia de la Unión Europea. Y viene la cumbre de líderes de América Latina y de la Unión Europea, de la que presumiblemente estará nuestro presidente ausente. Pero bueno, Europa se replantea ese tema y yo le consigno lo que son los movimientos en aquella parte del mundo. Óscar Zúñiga, buenas noches. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al reconfirmar la propuesta que dará a conocer a Morena el próximo 5 de junio, el canciller Marcelo Ebrard señaló que es para que se apuren y no estén tensos. Esto al reunirse con legisladores y dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, de todos los estados del país, donde escuchó sus propuestas y preocupaciones rumbo al 2024, además de la agenda que tienen en cuanto a cambio climático. Veamos lo que dijo. ¿Sabes de qué va la reunión? Hay cargados del verde para con ustedes. Es un encuentro con los dirigentes del Partido Verde de todos los estados que habían estado pidiendo una ocasión para reunirnos y hoy nos vamos a reunir. Viene toda la República Mexicana. ¿Cuál es la propuesta principal que se dará? Pues lo que hemos estado planteando en varios foros, voy a también escuchar sus planteamientos, preocupaciones y la agenda de México para cambio climático. Oiga, el 5 de junio ya va a dar a conocer sus propuestas. Sí, ya la tengo lista, ya para que se apuren, hombre, no estén tensos. En la entrevista para el Grupo Fórmula, el responsable de la política exterior mexicana agregó que este tipo de reuniones son muy importantes porque se conoce el sentir de cada uno de los representantes populares de todo el país y así poder armar una agenda de trabajo. Lo cierto, Leonardo, es que cada vez más son los diputados del Partido Verde los que ven con buenos ojos la causa que representa a Marcelo Ebrard para dirigir las riendas de este país. Leonardo, es reporte. Tengo la impresión que es un sector del Partido Verde, ¿no? Porque había otro, creo que muy claudiano. Así es que, bueno, pendientes estamos de cómo está el tema. Más adelante conversaremos con Javier López Casarín, diputado del Verde Ecologista, en un nombre muy cercano a Marcelo Ebrard. De hecho, él fue quien abrió un conjunto o pidió que un conjunto de legisladores claramente definieran de qué lado estaban, si del lado de Marcelo o del otro. En este caso, se definieron un grupo importante de legisladores, como le digo. Lo hicieron, ahora invitan a Marcelo Ebrard, una señal clara de acercamiento. Yo le agradezco mucho al presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Alberto de la Fuente, que el día de hoy converse con nosotros. Presidente, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con tu auditorio. Oiga, pues aunque parece que hay negociaciones, hace un ratito veíamos a Alfonso Romo salir de Palacio Nacional. Yo quisiera preguntarle cómo valoran las empresas globales la decisión que el Ejecutivo tomó, en este caso el viernes, de recurrir en un mecanismo de intervención temporal de una concesión ya dada. Y en términos generales, el asunto, Alberto, de la certeza jurídica en el país. Sí, muchas gracias, Leonardo. Pues justamente el comunicado del viernes lo vimos con enorme preocupación porque a las empresas globales nos preocupa mucho el clima de incertidumbre que genera este tipo de acciones. La manera en cómo se toman estas decisiones representa, desde nuestra perspectiva, pues un grave riesgo para la reputación del país, tanto en el corto, en mediano, como en el largo plazo. El cómo se hacen las cosas son señales que se ven desde afuera y sin duda, pues esta para nosotros es lo que nosotros llamábamos una línea roja en términos de que no es posible o no podemos o no deberíamos de estar haciendo este tipo de acciones que sin duda afectan directamente a la estabilidad y a la certeza jurídica. Sí, podría en un momento determinado, si hay socios de socios norteamericanos, afectar el T-MEC. En este caso, ¿cuál es la ventanilla a la que ustedes se refieren? La Secretaría de Economía, Hacienda. Yo decía que al presidente le urge un jefe de oficina, en este caso lo que hacía Alfonso Romo en el pasado. Pero ¿cuál es la ventanilla a la cual, Alberto, a la cual ustedes pueden dirigirse? Pues nosotros normalmente interactuamos con la Secretaría de Economía, es correcto, y en algunos casos también con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, pues también algunos otros hasta con la Secretaría de Gobernación, pero me parece que en este caso debería ser la Secretaría de Economía. Pero más que nada es el respeto a los principios legales, a la seguridad jurídica, que al final genera confianza en los inversionistas, y sin confianza pues no tendremos el impacto que queremos tener en las inversiones. Hacer estas negociaciones de manera transparente, en fin, yo creo que ahí faltó mucho, Leonardo. Sí, hace falta transparencia efectivamente en eso, y quizá una cosa más impersonal, no sea de voy a platicar con el presidente y a ver si me mantiene mi concesión, o de pronto decide que porque le voy a cobrar yo más, la suspende temporalmente, Alberto. O sea, francamente casuístico el tema, ¿no? Correcto, y para nosotros, empresas globales, donde la transparencia es fundamental, pues nos cuesta mucho trabajo participar en esa manera de arreglar las cosas, ¿no? Nosotros siempre respetamos la ley y, bueno, justamente esperaríamos que ocurriera lo mismo del otro lado, ¿no? Para evitar justamente esas negociaciones caso por caso, como bien mencionas, ¿no? De hecho, creemos que en el contexto del nearshoring y con todo lo que se está dando en nuestro país, pues es una oportunidad que debemos de aprovechar y para hacerlo, pues tenemos que hacer las cosas con transparencia, ¿no? Decíamos que en nuestro país se podrían generar de 2 a 4 millones de empleos más de los que se generarían normalmente, o más de 30 mil millones de dólares o 30 mil millones de dólares adicionales a los que vienen normalmente a nuestro país. Pero el cómo hacemos las cosas va a impactar mucho en el resultado o en el éxito que tengamos, ¿no? Como siempre digo yo que el nearshoring es una ola que llega, la diferencia está en si la ola nos revuelca o si la tomamos desde arriba, ¿no? Y yo creo que este tipo de acciones no nos ayudan a tomar la ola desde arriba. Ya, tenemos efectivamente, ahí están los datos también de inversión extranjera directa. Cuando uno los comparas con otras economías de América Latina, tú mencionabas el nearshoring, por ejemplo, con el paquete este de los chips, pues ahí entiendo que el acta este era de 200 mil millones de dólares. Estamos hablando de un paquetote y en México están llegando, no sé, semestralmente 18 o 15 mil millones de dólares. Es decir, estamos muy por debajo del potencial que podríamos tener, Alberto. Correcto, Leonardo. Ese justamente es el término. ¿Cuál es ese potencial que podemos alcanzar como país y si realmente lo estamos alcanzando? Y desde nuestra perspectiva, estamos lejos de alcanzarlo, pero acciones como la que se tomó el pasado día viernes no ayudan, no abonan a que alcancemos ese máximo potencial. Los que ya están en México y saben esto de que hay que ir a merendar con el presidente y platicar con él y tomarse la foto, todos esos dicen, bueno, ya conocemos usos y costumbres, pues supongo que para muchos extranjeros irán, oiga, ¿y yo por qué tengo que ir a merendar con el presidente de un país y yo hago negocios, Alberto? Sí, correcto. Nosotros tenemos, nos debemos a nuestros accionistas, nos debemos a nuestros empleados, nos debemos a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a la sociedad en general, y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo entablamos las conversaciones con el gobierno y sin duda para nosotros, pues entre más transparente sea esa conversación, mejor. Entonces, el llamado es a que mejore efectivamente el ambiente, el entorno, la atmósfera de certidumbre jurídica. Correcto. Que hay, este, pedimos o abonamos para que exista la estabilidad y la certeza jurídica en este país, Leonardo, que tanta falta nos hace. Muy bien. Eso es lo que va a generar confianza para que sigamos invirtiendo en el país. Pues Alberto, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, muy buenas noches. El presidente del Consejo de Empresas Globales, Alberto de la Fuente, hoy platicando con usted. Edna, Jaime. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cuándo me invites a merendar? Este, tamales. Para que platiquen lo que me des. Tamales, pero ¿de qué son de chipilino? O sea, es que me confundo con lo que te doy. Lo que tú me des, yo me lo, te prometo que merendaré bien. Bueno. Y así platicamos en cortito, en vez de hacerlo en cadena nacional. Me parece fantástico, con cámaras o sin cámaras. No, no, así tú y yo, vamos a merendar para que. Vamos a merendar. Y ya después decimos en público lo que también. Y resolvemos el país. Así es. Y después presentamos nuestras, nuestro decálogo para sacar el país adelante. Sí, me invitas a loco. Claro que sí. ¿De qué vamos a platicar hoy? Ay, Leonardo. Mira, las últimas colaboraciones contigo he hablado de cómo se está tensando al máximo los resortes de nuestro Estado de Derecho. El que el Senado no nombra a los comisionados del INAI. Se está vulnerando un derecho humano y de alguna manera los senadores son perpetradores de ello. El que se pasen iniciativas legislativas sin seguir el debido proceso legislativo. En fin, este Leonardo decreto del presidente para clasificar como información de seguridad nacional temas que deberían estar en tiempo real abiertos al público. En fin, eso es lo que pasa en una dimensión. El derecho humano al que te refieres, el derecho a la información. A la información. Derecho a saber. El derecho a saber. Este, la expropiación o no expropiación, la toma temporal. En fin, siento que el Estado de Derecho se está tensionando al máximo. Pensando en esto, después el fin de semana vi notas sobre extorsión. Cobro de piso. Vamos a llamarle cobro de piso. Entonces digo... Así vi. Reforma publicó una muy amplia colección. Una muy amplia colección. Nosotros lo hicimos en el pasado. Abordamos cuatro estados. Entonces, Leonardo, es como en esta dimensión de la división de poderes, se tensa al Estado de Derecho. Pero a nivel de terreno, ya está roto. Y en muchos lugares. Y para mí esto es reflejo también de lo que pasa arriba. Creo que está interconectado. Pero lo que me llama mucho la atención, Leonardo, es que esto escala o parece que se extiende. Hemos hecho en México, Valúa, investigación de campo, 97-99% de cifra negra. Es un delito del que todo el mundo habla, que todo el mundo aqueja, del que tenemos miedo que nos vaya a tocar a nosotros. Y solamente hay ciertos incidentes que despiertan nuestro interés. Cuando en el mercado de San Cristóbal de las Casas quemaron la pollería o cuando... Pero es algo que está presente y que creo que es bien importante entender. Es muy difícil generalizar. No te puedo decir el fenómeno del cobro de derecho de piso tiene estas características y es... Lo que pasa por igual en toda la República es muy específico. Nosotros lo hemos estudiado en Ciudad Juárez y lo hemos estudiado en Tijuana. Son reveladores los hallazgos. Es trabajo de campo, Leonardo. No podemos documentarlo más que estando en terreno, platicando con la gente, tratando de obtener información de algunas víctimas. Y lo que es muy serio es que el Estado pierde la capacidad de proteger. Entonces, eventualmente, tú y yo nos podemos preguntar quién nos protege. Y cuando el Estado deja de proteger, porque de alguna manera tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero también de la protección, se construye un mercado de protección. Y cuando llegamos a ese estadio, entonces estamos en un severo problema de erosión. No solamente institucional, del Estado, de erosión social. Si quieres vivir tranquila, tienes que pagar a mí. Se define esta protección como una protección que inquieta. Sí te compro la protección, porque de alguna manera me la garantizas, pero también sé que tú puedes perpetrar violencia si es que no cumplo. Entonces, es una protección que inquieta en un entorno donde hay una competencia por quien te protege. Hay lugares, estudiamos Tijuana, interesantísimo. Hay tres Tijuanas. La zona del río, que es la parte oeste, que es la próspera. Ahí no ves tanto cobro de derecho de piso. Y si se ejecuta, pues los empresarios tienen maneras de defenderse. Está la zona este, donde están las colonias más pobres, donde hay una ausencia de Estado desde hace mucho, Leonardo. No hay los servicios públicos básicos. Hay como un estado de desorden social y además ya hay control territorial de algunos grupos. Entonces, el control territorial viene aparejado de la venta de protección. Tenemos un cúmulo de relatos, pero me parece bien grave que las personas que no han sido víctimas estén ya nada más esperando a ver cuándo me toca. Y creo que estamos ante un fenómeno que va a ser bien difícil resolver si no entramos a entenderlo y comprender que un presidente fuerte, un presidente que concentra el poder como lo ha pretendido nuestro presidente, no construye un estado fuerte necesariamente. Y me parece que el mayor rasgo de debilidad del Estado mexicano en este momento y de alguna manera debilidad provocada por el propio presidente se refleja en que a lo mejor tú y yo algún día nos vamos a preguntar hoy quién nos protege, como muchos mexicanos ya se lo preguntan. Sí, pues así estamos, Miquela Edna. Te agradezco muchísimo tu comentario. Muchas gracias. Pendiente la merienda. Merienda, esa la haremos, por supuesto. Y la vamos a informar, naturalmente. Y la vamos a informar. Voy a decir el menú, si me gustó, no me gustó, y todos los detalles. Bueno, pues estamos pendientes también de que de Santis, aunque déle usted por hecho, cuando un político anuncia mañana, defino si lanzo mi candidatura, déle usted por hecho, se va a lanzar en este caso con Donald Trump, por ver quién gana la nominación del Partido Republicano. No son buenas noticias para este lado del mundo. ¿Por qué? Porque uno tiene una retórica antimexicana y el otro la tiene peor. Ya agarró el tema de los migrantes, igual que aquí tenemos la hipersimplificación de las mafias del poder y los cuantos que se oponen a las reformas de la 4T, que ha funcionado muy bien. Aquí eso se vende muy bien. De aquel lado se vende muy bien eso de que es que vienen los migrantes y nos quitan nuestros trabajos, generan inseguridad, nos invaden, nos venden fentanilo. Y eso se vende como pan caliente en el mercado político norteamericano y de Santis pues lo está utilizando al máximo. Así es que bueno, veremos cuál de los dos, pero uno malo y el otro peor. Voy ahora contigo, Andrea Meraz, cuéntame dónde estás. Buenas noches. Hola, doctor. Muy buenas noches. Estamos en San Pedro Benito Juárez, a pocos kilómetros del volcán Popocatépetl. Y donde pues hemos visto aquí prácticamente de todo entre la tranquilidad y también el asombro de la ciudadanía. Hace unos minutos el servicio médico privado informó a través de estos altavoces que tienen las comunidades que ellos se evacuarían, ellos tomaron la decisión de salir de la zona y que la responsabilidad médica quedaría pues a cargo del gobierno estatal y municipal. También que ellos sí seguirían brindando atención médica, pero ya más abajo, ya como a una media hora desde este punto en el que me encuentro. Pero todavía las autoridades no han decretado algún tipo de evacuación. Entonces, pues sí, este tema de los médicos se nos hizo pues algo un poco extraño para quienes estamos aquí. Y es que también en la zona ha corrido un fuerte viento en las últimas horas. Incluso autoridades estatales allá en Puebla, capital, pues indicaron que la gente en al menos esta noche se resguarde porque si el ventarrón va fuerte y sobre todo con esta ceniza que sigue cayendo, al menos en esta comunidad cayó todo el día, se levanta. Y bueno, escuchemos parte de los testimonios que pudimos recabar el día de hoy de la gente pues que vive aquí, siente aquí al volcán Popocatépetl. Empezamos con la señora Agustina, doctor. Pero ¿dónde vamos a ir más? ¿Dónde? Sí, pero no pasa nada. Aquí no pasa nada. Sí, no. Sí, al contrario, que nos apoyen. Como ejemplo, ahorita el gobierno que nos mande, como dicen, que nos vamos a cubrir, pero pues que nos mande unos lentes o este cubrebocas que nos den, porque si no, ¿de dónde agarramos? Doctor, aquí los kits de cubrebocas se repartieron a posteriormente de mediodía, más o menos como entre 2, 3 de la tarde, fueron 300 los que se repartieron. Este kit consistía de 5 cubrebocas, un traje para que en cuanto la gente pudiera barrer la ceniza, se protegiera con él, también unas cremas dermatológicas, porque la ceniza pues sí te hace tener esta percepción de picazón, de ardor, de escozor. También se los dieron y sobre todo pues esta guía de qué hacer en caso de una evacuación. Venía algún tipo de información como de este tipo, doctor. También nos preguntábamos si el tema de los cubrebocas eran suficientes y esto fue lo que nos respondió las personas que viven aquí. ¿Cuántos integrantes de su familia hay? Cinco. Cinco. Estos cinco cubrebocas le servirían para cuánto tiempo? Para una semana, quizás. Oiga, ¿y usted cree que estos kits de cubrebocas sean suficientes para los siguientes días? La verdad, como está cayendo mucho, pues parece que cada día los vamos a ir cambiando. Doctor, así se está viviendo este panorama en San Pedro Benito Juárez, del otro lado, a 15 kilómetros de aquí, en Xalicintla. Se hizo una fiesta local, hubo quema de cuetes, de toritos y prácticamente pues era distinta la situación a como la vivimos el día de hoy en este punto, doctor. Te agradezco mucho el reporte. Buenas noches. Hasta luego, buena noche. Bueno, y una protonoticia, porque no llega a ser noticia, el presidente de la República dijo, bueno, si en este caso Germán Larrea se echa para atrás, pues podríamos hacer un APP, una publicopress, un negocio redondito y comprar Banamex con dinero público. O sea, se imagina cómo estamos efectivamente en materia de finanzas públicas y además de la aerolínea decir también compremos un banco. Ya había dicho que le hubiese gustado comprarlo, pues le dijeron, está muy caro. Pues dice, bueno, ahora siete mil millones y me consigo. Hay un socio, a lo mejor uno de los miembros de su consejo. Le dicen, cómpremelos. Pues sí, algunos de ellos ya le dijeron, presidente, a negocios ruinosos no nos invite, otros sí. Pero bueno, un banco sería un buen negocio. Abrió esa posibilidad el día de hoy y bueno, pues ha generado muchos comentarios en redes sociales. Si me permite que hagamos una breve pausa, regresamos. Una petición de ayuda, solicitan donantes sangre tipo A negativo y O negativo también para el señor Rodolfo Moreno Caballero, en el hospital Santa Fe, el ABC, a favor de presentarse en el banco de sangre de ese hospital de ocho de la mañana a las dieciocho horas. Ojalá usted nos pueda ayudar. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que la economía por ahora alcanzó un piso de crecimiento para todo el año de al menos 2.3%. Expresó que si ya no pasan más cosas, seguirá aumentando el crecimiento económico del país impulsado por el consumo, el empleo y la inversión. Vamos a escuchar. La economía muestra además señales de dinamismo durante la primera mitad de este año. Así, en el primer trimestre, el Producto Interno Bruto creció 1.1% en comparación con el trimestre anterior. Con ello, la economía alcanzó un piso de crecimiento para todo el año, si ya no pasa más cosas, de 2.3%, el cual creemos que va a seguir aumentando con el buen desempeño del consumo, el empleo y la inversión. Y es que el titular de la Secretaría de Hacienda, al inaugurar los trabajos de la 32 Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, resaltó, Leonardo, que México ha sorteado la incertidumbre y volatilidad mundial. Destacó que tan solo en la primera mitad de este año, la economía muestra señales de dinamismo. Igual también señaló el secretario de Hacienda que las finanzas públicas del país se encuentran sanas, se cuenta con una solidez fiscal y financiera. Al igual, también las agencias destacó, calificadoras mantienen el grado de inversión y calidad criticia estable y sigue mejorando la eficiencia tributaria para mantener el buen desempeño de la recaudación sin la necesidad, destacó, de crear nuevos impuestos o incrementarlos ya eficientes. Garantizó que el nivel de deuda se mantendrá estable, como hasta ahora ha estado en 49.9% del PIB. Y finalmente, sobre las obras prioritarias de este gobierno, aclaró que solo están invirtiendo en proyectos diseñados específicamente para reducir desigualdades sociales y económicas, al igual que regionales. En el caso particular de los proyectos de infraestructura en la región sur-soreste del país, el funcionario afirmó que servirán únicamente para lograr un país más equitativo. Así lo dijo esta mañana el secretario de Hacienda en el marco de la 32 Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Leonardo. Gracias. Y bueno, pues ante la situación, en este caso violenta, que vive el país, el asesinato del padre García Villafaña. Y además este fin de semana tuvimos un atentado en contra del Monseñor Armendariz, allá precisamente en Durango. Le llamo al padre Corral, él como usted sabe, secretario ejecutivo de la Dimensión de Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Hace un momento leíamos el comunicado de solidaridad con la arquidiócesis de Morelia, pero le pido que comparta con el auditorio que nos escuche y ve en todo el país cómo reciben la noticia, en este caso de García Villafaña, pero también la de hace unos días de Monseñor Armendariz. Así es. Además de la conferencia del Episcopado Mexicano, el mismo señor Carlos García de Merlos hace unos minutos sacó un comunicado. Y en ambos casos, por supuesto, hay un pesar, hay un llamado de atención hacia las autoridades. Es curioso, pero digamos tres comunicados consecutivos en donde planteamos la necesidad de reforzar este Estado de Derecho. Sin embargo, los señores orispos, particularmente el señor Carlos García, que me manda un saludo fraterno. Él en este momento está en un vuelo hacia América para encontrarse en un encuentro pastoral del turismo muy interesante. El señor Carlos García nos anima a ser constructores de paz. Nos duele, nos interpela fuertemente este asesinato de este Agustino, que, pues bueno, en plena juventud, con pleno vigor, con una profundidad, porque nuestros hermanos Agustinos son hombres sumamente estudiados y sobre todo tienen como fundador a este hombre, pues un converso, ¿verdad?, que conoce las tribulaciones del mundo, pero sobre todo es capaz de ver con fe, con esperanza y con claridad la realidad. El llamado de los señores orispos es animarlos a todos, no solamente a las autoridades, sino también a la sociedad, porque esto es un asunto de un problema cultural, dice el Papa Francisco. Tenemos que transformar nuestra cultura en una cultura de cuidado, de respeto a la dignidad humana, de establecer lazos de solidaridad, de establecer, pues, un bien común que nos permita a todos un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable. ¿Puede dar senso, Padre Corral, si hay desatención? Yo veo a buena parte de la sociedad mexicana, yo no sé si por el dolor o por aquello que llaman la disonancia cognoscitiva, diciendo, ya no me hablen de estos temas de violencia, y uno dice, acaban de matar a García Villafaña, acaban de atentar contra Armendariz. Yo no sé si usted ha ido a ver, hace un momento lo íbamos en la publicidad, la obra esta de Mateo Ricci, el jesuita que llegó a China. No sé si la ha visto. No, tengo ya pases para el día sábado, y es una obra que me la han recomendado. Yo estoy contento de decirle algo, usted me enseña tantas cosas. En este caso, intercala la presentación escénica, el caso de Ricci, que es muy digno de ser estudiado, con los casos del padre Campos y el padre Mora, los jesuitas que mataron efectivamente allí en Chihuahua. Y uno dice, bueno, en este país están montando sacerdotes, sin que haya una reacción a mi juicio, le pido, por supuesto, su docta opinión equivalente a parte de una sociedad, diciendo, oiga, hasta aquí podríamos llegar, padre. Por supuesto que la indignación crece, y yo creo que hay un asunto que es muy importante. El ser humano vive entre la realidad y las ideas. Y esta realidad ya es inocultable. Esta realidad nos está llegando a todos. ¿Cuántos sacerdotes han muerto en los últimos años? Nueve. Es decir, en este sexenio van nueve sacerdotes. Por supuesto, hay una consternación muy fuerte. Y hay, yo subrayo esto, hay un conjunto de acciones que son muy interesantes, que se han ido articulando al interior de la iglesia, no solamente por la voz de los judíos, sino también con la voz de los religiosos, la voz de los laicos. Y bueno, el señor Carlos García nos insiste muchísimo en participar y en continuar con estas labores que se han comenzado. Son cuatro. Por supuesto, la oración, que para nosotros es muy importante. No podemos dejar de levantar la cabeza para tener una mirada trascendente, para tener una mirada que surja, que sea capaz de llevarlos más allá de la mirada histórica. No para evadirlos, sino para secundarla con ese amor, con esa inteligencia, con esa sabiduría, con esa plaza. La segunda acción es una cuestión digital muy interesante que se encuentra en la plataforma de la conferencia del Episcopado Mexicano, que se llama Enciende una Luz por México, en donde pedimos por los desaparecidos, pero ahí hay un espacio para narrar la historia de dolor y también de esperanza. Por otro lado, tenemos diálogos conversatorios por la paz que se están realizando en distintas diócesis, no solamente al interior de la iglesia, sino también hacia la sociedad, hacia el mundo de los no creyentes, hacia el mundo de los empresarios, de las universidades, de la sociedad civil. Y finalmente, tenemos estos foros de justicia y seguridad. Estos foros con los cuales el señor Carlos García desde que estaba allá, pues subió desde el Tanurano, posteriormente en Mesa, posteriormente en Acatulco, ha ido trabajando con estas imensas de seguridad. Pues vaya patio que tenemos, padre, y mucho trabajo. Tomamos nota de todo lo que nos dice y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. El agradecido soy yo. Le mando un abrazo con mucho aprecio y tenemos que tener esta capacidad de ir más allá de lo histórico y de iluminarlo con una razón y un corazón más amplio. Gracias, padre Corral. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, le pide al Congreso de su país, vamos a ver si le hacen caso, consideró que es importante que en este caso actúen los dos partidos para dar soluciones al gravísimo problema migratorio que en este caso pide una migración ordenada y segura. Ya veintitantos años y no han logrado resolver ese asunto. En otros temas, déjeme compartir con usted una gran noticia y le mando una felicitación muy cariñosa. La doctora Kaufer, Marta Kaufer, es ahora la titular, la directora del Instituto de Nutrición. Es una nutrióloga muy conocida. Dice sus aportaciones en la investigación de la nutriología clínica. Han sido un referente dentro y fuera de nuestro país. Y celebro, por supuesto, este nombramiento de esta muy distinguida doctora, nueva titular, pues, del Instituto de Nutrición. Vamos ahora con el diputado López Casabin. Ya le adelantaba que platicaríamos con él. Javier, ¿cómo estás? Hola, Leonardo. Muy bien, muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Y bueno, pues te pido que le cuentes al auditorio que te escuche y te ve en todo el país. Hoy tuvieron este encuentro con el canciller de la República, precandidato a la presidencia. Cuéntanos. Bueno, tuvimos una reunión bastante rica. Estuvieron los dirigentes estatales del Partido Verde de cada uno de los estados, las 32 representaciones, más nuestro coordinador en la Cámara de Diputados y, por supuesto, todos los diputados federales que formamos parte de Plataforma Verde. El diálogo fluyó, se abordaron temas importantes sobre la transición energética, sobre los temas preocupantes para una política para nuestro país, qué va a pasar con la economía, cómo vamos a aprovechar este momento único que en nuestros tiempos se está presentando, se va a presentar, los retos que tenemos y complicaciones como agua, energía, conectividad y, por supuesto, pues el cómo lo va a hacer basado en la experiencia. Entonces, fue un diálogo bastante nutrido donde se escucharon preocupaciones, donde se escucharon apoyos y donde se va construyendo una agenda de proyecto de continuidad con cambio. Oye, en términos generales, en este caso, van a invitar al resto de las corcholatas, se dio ahora con, en este caso, el canciller de la República, en fin, las señales políticas cuentan mucho. Javier. Bueno, esto es independiente. Como Partido Verde, estamos teniendo, desde el miércoles pasado y por los siguientes cuatro miércoles consecutivos, estamos teniendo nuestra convención nacional, donde tenemos una serie de expositores y dentro de ellos se está abriendo un espacio para lo que tú has denominado y como así se les denomina a las corcholatas. ¿Para qué? Pues para que platiquen con nosotros. Sin embargo, el ejercicio que hoy celebramos es un ejercicio que no se había celebrado, es la primera vez que se celebra y esto fue, pues, por una petición interna para poder dialogar con él. Un grupo de legisladores que tú encabezaste, efectivamente se decantó por Marcelo Ebrard, en este caso se interpreta como un apoyo de esa estructura territorial. Javier. Bueno, somos dos terceras partes del grupo parlamentario, cada vez vamos sumando más actores políticos, pero sobre todo lo que más importa y representa Plataforma Verde es a la sociedad, a la sociedad comprendida por sectores desde académico, campesino, pesquero, personas que practican deportes al aire libre, ambientalistas, ecologistas, científicos, comunidades, en fin, eso es lo que está haciendo Plataforma Verde, un espacio donde estamos escuchando críticas, donde estamos escuchando sugerencias, propuestas de lo que ha venido siendo el gobierno y lo que se está esperando que sea. Ese es el ejercicio que es Plataforma Verde. Entonces, estamos saliendo todos los días a los diferentes estados para ir construyendo mediante un diálogo justamente lo que va a fortalecer lo que el canciller representa en dos conceptos muy potentes, experiencia y visión, que es el político con esos dos componentes fundamentales para llevar las riendas del país y por eso es que concluimos lo que ocho de cada diez mexicanos señala que es Marcelo es el mejor. Ya, pues muy bien Javier, seguiremos pendientes del asunto, ¿algún apunte más? Pues sí, estamos construyendo, haciendo lo que se debe, difundiendo quién es él y por qué basado en sus resultados de experiencia, cuándo hizo crecer la economía, lo hizo en la Ciudad de México, cuándo tuvo que ver los temas de seguridad, lo hizo en la Ciudad de México, cuándo estuvo al frente de la policía, se lograron los mejores resultados, cuándo los programas sociales iniciaron en el dos mil, a hoy son constitucionales pero crecieron, en fin, es una trayectoria llena de resultados, ante la adversidad y los retos y problemas, sale, da la cara, los enfrenta, en el presente, gracias a él, tenemos las vacunas en nuestro país, por mencionar uno de los tantos logros que ha puesto en un liderazgo internacional en la política mexicana y ahora en otro componente, pues la visión de qué queremos para nuestro país en el dos mil treinta, en el dos mil cincuenta, pero que comienza con una continuidad, con cambio a partir del veinticuatro. Muy bien, pues Javier, te agradezco mucho la entrevista y te mando un gran abrazo. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, muy buenas noches. Pues ya vio usted y ya escuchó usted a Javier López Casarín, diputado del Partido Verde Ecologista. Voy ahora contigo, Enrique Hernández, que ha dicho el día de hoy, el presidente nacional de Morena. Adelante. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy con gusto. Fíjate que reconoce Mario Delgado, líder nacional de Morena, que su candidato en Coahuila, Armando Guadiana, presenta un empate crítico por lo que llamó de nueva vuelta al voto útil en Masivo. Eso en conferencia de prensa señaló que está en acercamiento constante con los dirigentes del PT y del Partido Verde en Coahuila al aceptar que se necesitan los votos de ambos partidos para ganar con una cómoda mayoría. dijo que ha ofrecido a las dirigencias de estos partidos que encabecen el primer gobierno sin partida en la entidad repartiendo las carteras más importantes del gobierno estatal entre los tres. De esta forma, los coahuilenses también sin partizantes del PT y del Verde. Coahuila les pidió aplicar el voto útil a favor de Guadiana para dejar al fin del gobierno y poner fin a esos 100 años de malas administraciones. Finalmente, también insiste que las casillas estarán vigiladas al 100% debido a que ha iniciado una guerra sucia. Será un plan anti-mapaches. También advirtió que existen presiones de amenazas en las zonas rurales del Estado de México, amenazas principalmente en contra de las mujeres a quienes han amenazado con retirarles los programas sociales. Doctor, un reporte que le tengo. Vale, gracias Enrique y vamos ahora hasta Tamaulipas de Izierrera. Adelante. Gracias, buenas noches. Este día automovilistas reportaron nuevos bloqueos en la carretera federal que conecta a Reynosa con San Fernando. Con una unidad de pasajeros, la circulación en ambos sentidos fue bloqueada a la altura del kilómetro 92 del ejido Periquitos. En este ejido, doctor, fue donde hace apenas una semana fueron emboscados o atacados elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En ese ataque murió un policía ministerial y cinco más resultaron heridos, pues hoy, una semana después, vuelve a ser escenario de una jornada violenta. Después de varias horas, elementos de la Guardia Total lograron reabrir la circulación y unos kilómetros después de donde hubo este bloqueo, es decir, en el kilómetro 97, ya en el ejido el alazán, localizaron una camioneta tipo tajo color negra. En el interior de esta camioneta hallaron equipo táctico y cartuchos circuitidos. A lo largo de la mañana hubo reportes de persecuciones y balaceras en diversas zonas de Reynosa y en la carretera que conecta a Río Bravo. En el hidramiento sur 2 de Reynosa fue donde se recrudecieron las balaceras y las persecuciones. A esta hora, doctor, pues no hay un saldo oficial de esta nueva jornada violenta. Y sabes dónde sabe el gobernador, ¿no? ¿Perdón, doctor? Y sabes dónde sabe el gobernador, ¿no? Sí, el gobernador está hoy en Ciudad de México. Es lo que sabemos de su agenda. Muy sonriente, ahí sale en la cuenta de Twitter de Claudia Schema, por eso me enteré. Así es que, bueno, te agradezco mucho el reporte con esto, nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.